Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy estamos acá con el Richard Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Que Dios les bendiga De vuelta a la pesca Nos tenemos acá con la gente de Chimbimba Bueno, nos vamos hoy a Arenas Blanca Por Lina del Rey Vamos a ver qué expectativa hay ahí Ojalá y bueno, tengamos alguna linda captura Igual, lo dejo ahí con ese video, gente A meterle una buena onda a este videito Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Meijan, te cuento Ahí se deja el auto, se me va Yo tengo el igual Voy a irte a curar Tranqui el chanchito ahí Te loco I te leo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vamos? Vamos a equiparse. Abundante. Vamos a traer un tiguito. Ahí va la bomba. No lo maté. 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 Otro para la mesa. Ahí sacó el camión. El Chimbimba. Buena un poquito más grande. Espectacular. Yo estuve con la atarraya pero no saqué nada todavía. Saqué una viejita de agua. un poco nomás látigo, chiquitita que me gusta todo tranquilo ya tenemos un un una carnada con harina de los primos mientras vamos a tomarnos mate acá con el Richard hace pronto el mate se lo jugó el Richard acá nos mate espectacular ahí se hizo el fuego ahí al toque hizo el agua tomate ahora lo hizo el río tranquilo más, esperando a ver qué onda a ver qué sale por qué en un es un 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 Bueno gente, acá nos cambiamos de lugar, volvimos para el lado del puente, también Damián probando con ceñuelos, una cañita con palometa y Richard con una lombrices, con mojarra Estamos acá entalados, acá está, corre un poquito más el agua, vamos a ver qué pasa Con el sol ya bajándose ahí, está aterrecer, espectacular Esperándonos a ver qué pasa Damián sacó un doblete y un monchuelito y un... Y un picudito, miren, semejante picudito, un amarecito Y yo saqué acá una armadita, una amareita Por fin se dieron algunos, estábamos podridos... Ah, va, también estaba podridos acá para lo menos, no te vamos a ver el agua ¿Qué pasa Richard? ¿Arrancó la locurna? Pará, como quedan sacados semejantes pescados La locurna es de mosquito ¿La tirada al monchuelo te chimpimba? Sí, la tirada de chimpimba No, este se deja porque este vamos para para la frita Es espectacular Saca las plantillas que tienen ahí, está bien A ver, guardar agua Ahí está Doña Malita Sí Ahí Alrencha sacó un monchuelo Después de siete horas más o menos Después de tres y medio Hace acá un monchuelo, un monchuelo gigante Están emocionados Estás pescando mojarros amigo Y acá el avión recién se le acapó un monchuelo lindo Sí ¿Vamos? ¿Va a volver ese monchuelo que se crezca? Si no comen los pies, por favor, simplemente los tiras así ¿Qué dijiste? Eso Bueno, vamos a seguir Arrancó la locurna, dirá Por lo menos para entretenerse Ah, linda eh Mermado eh No importa, no importa Todo suma Pedazo, hermano No es lo que es No es lo que es Espectacular Qué grande, Daniel Vamos a sacar una fotita ahí Y chau Ya volvemos la mierda Apagá la luz de tu cabeza Espectacular Espectacular Mmm, estoy viendo la boquita Ven Un besito Mmm A ver cómo mueve la boquita ¿Qué dice? Nooo, ey ¿Qué haces? Ahí está el armadito Al agua Pato Está entretenido Está entretenido Está entretenido Ahí está Ahí se ve ahí Ahí está Ahí están Otro moncholito Este es el lago Pato Se ha ido en dos Vamos para Marita nomás, Marita y Moncholo Vamos para Marita Y ustedes como le dicen a este bichito Se auto devuelve solo el... Estábamos por retirar y salió una maleta ahí... Otra maleta, así que bueno... Nos estamos yendo de arena blanca Vamos a tener que venir por la revancha Pero vamos a venir más equipaditos Vamos a venir a crear... A saltar el Damián Y buena gente Una viejita, una mini viejita al agua Está para la previsera Al agua No 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 No